¿Qué es el boom de los deportes acuáticos? Hay un boom de los deportes acuáticos, gracias a Dios. Uno puede ver, por ejemplo, en la Bahía Brete, gente remando con sus kayak, gente alquilando kayak, escuelas de canotaje en los clubes, ve gente nadando, mucha gente nadando en aguas abiertas, triatletas, gente navegando en vela, una multiplicidad de actividades que nos pone muy contentos y el cual queremos reforzar. Y ahora lo que estamos trabajando, con un criterio muy en común de todas las personas que amamos los deportes acuáticos y la seguridad, que conformamos un foro de seguridad para que todas estas prácticas sean seguras, no haya que lamentar accidentes que por ahí alejen a la gente del río. Queremos que todo lo contrario, que la gente cada vez se vuelque más al río y para eso estamos preocupados por la seguridad. ¿De qué forma, por ejemplo, se concientiza y cuáles son las cuestiones que tiene que tener en cuenta el ciudadano que por ahí no tiene mucha experiencia y se los puede ver en estos lugares justamente de alquileres? ¿Qué tener en cuenta a la hora de salir al agua? Los elementos de seguridad, tener una instrucción mínima y después el prever la parte de clima. Justamente estamos teniendo muchos problemas porque las tormentas que hay este verano son muy repentinas, se producen en horas pico, 4 o 5 de la tarde, cuando hay mucha actividad náutica. Entonces por eso estamos ensayando protocolos de seguridad para salir y tener un plan de contingencia para resolver estas situaciones. De todos modos, la Escuela Municipal de Canotaje, que es totalmente gratuita, el objetivo que tiene es enseñar a una persona en 15 clases todo lo que tiene que saber para navegar en forma segura, tanto de las técnicas, de la técnica misma de la disciplina, para que lo haga bien físicamente, como de la parte de seguridad en la navegación. Maniobras de rescate, zonas de navegación, criterios de uso del río con diferentes climas. Así que están todas las condiciones dadas para que el ciudadano se acerque al río y lo haga en forma segura. ¿Hay algún horario en particular en que el río sea más seguro o más inseguro? Primero, el río siempre está muy calmo por la mañana. A medida que aumenta la temperatura y hay más diferencia entre el agua y la tierra, se generan vientos. O sea, la hora más segura para navegar es a la mañana. Pero por una cuestión de ritmo de vida, la mayoría de la gente va a navegar de tarde, digamos. Así que por eso se dan esas combinaciones este verano con muchas situaciones de emergencia que hubo que salir a resolver, gracias a Dios, toda con buen resultado. ¿Qué situación se da cuando fuera de los horarios ya en que haya guardavidas en el brete, hay gente que igual quiere entrar al agua, tanto en el brete a pegarse un baño, como entrar con los cargas en horarios de la noche porque dicen, bueno, quiero ir a la noche y no toman cuenta todas las condiciones que se puedan dar a la noche y sobre todo que alguien no lo vea. ¿Cuáles son las recomendaciones? No, la recomendación siempre es navegar con luz diurna. Y nosotros tenemos, gracias a Dios, esa bahía del brete que está muy resguardada. Entonces, si van a navegar, que sea cerca de la playa, donde no hay posibilidades de cruzarse con una embarcación a motor. Las embarcaciones a motor ingresan poco a la bahía brete, pero sí ingresan a la bajada de lanchas de la Tomás Guido. Entonces, un calla que se larga a navegar a río abierto puede tener algún inconveniente con este tipo de embarcaciones. ¿Actualmente cuántos guardavidas hay trabajando para el municipio de Posadas? Esto incluye las playas de Miguel Lanús y el brete, hoy por hoy en esta temporada de verano. Esta temporada son 24 guardavidas, 10 en el brete y 14 en Miguel Lanús, que es una playa muy amplia. Y año a año se va mejorando la preparación de los guardavidas. Hace dos años sumamos una tecnicatura, aparte de la carrera de guardavidas, que es de técnico en emergencias médicas. Entonces, ahora podemos contar con tres técnicos en emergencias médicas dentro del cuerpo de guardavidas. También ahora estamos entrenando mucho en el manejo de embarcaciones. Queremos tener timoneles de rescate bien preparados. Justamente esta situación de cantidad de rescates de kayak nos llevó a prestar atención y nos llevó a prepararnos mejor para esas contingencias. ¿Dentro de las preparaciones nombraste estas, por ejemplo, que otras que por ahí uno no piensa entre las normales, entre el rescate ahí en la costa, se pueden presentar? No, generalmente estamos teniendo asistencias fuera del agua. A veces en los momentos de calor hay muchos casos de insolación, desmayos. Por eso estamos insistiendo mucho, yo te decía, en el tema de primeros auxilios para mejorar la asistencia fuera del agua, que se da mucho. Bueno, ¿algún consejo, alguna recomendación para quienes aman el río y quienes quieren involucrarse con él? Que no se queden en la costa. Hay escuelas de natación, hay escuelas de canotaje, hay escuelas de todo, donde ir y aprender buenas prácticas seguras para usar el río. Pero lo peor que se pueden hacer es, si tienen ganas de disfrutar el río, quedarse en la costa. Yo tengo alumnos de natación, enseño natación aparte, y les planteo siempre si les gustaría nadar en aguas abiertas. Y ahora estoy llevando alumnos a nadar en aguas abiertas, al río, y la experiencia es fantástica. La experiencia que me manifiestan ellos, estar en esa inmensidad, con un agua limpia, como está ahora en el Paraná, fresca, la verdad que es una experiencia impresionante. Yo aliento a la gente a que disfrute del río, que obviamente vaya a algún lugar donde aprenda ya sea a nadar o a remar o a las buenas prácticas de seguridad, pero que tenemos una bendición acá al lado, es una picardía no usarlo. Hablaste de la escuela de canotaje, escuela municipal y gratuita también. ¿Dónde se encuentra la escuela? La escuela municipal de canotaje funciona en el brete, del lunes a sábado. Hay un turno a la mañana, de 8 a 10, y otro turno a la tarde, de 5 a 17 horas, ahora en el verano. El único requisito es completar la ficha de inscripción, que incluye un apto médico, y saber nadar. Saber nadar 20 metros de cualquier estilo, no pedimos técnica ahí. ¿Se le hace la prueba ahí a los que están? Se hace la prueba ahí en el brete, y el que se desplaza 20 metros de cualquier forma, ya puede aprender a remar.